Tú llegaste a mi vida como una bendición Me enseñaste a sentir con tus labios rosados lo que es el amor Me enseñaste a querer como nunca he querido Como nunca pensaba amar a una mujer Nosotros no podemos romper esta pasión Jamás ser felices seremos si fracasé este amor Recuerda el juramento que hicimos entre tú y yo De no dejar de amarnos y ser para los dos De no dejar de amarnos y ser para los dos Ahora viene mi favorita Recuerdas tú aquella tarde gris en el balcón aquel donde te conocí Yo te miré y en un beso feliz Que contigo tú y yo sellamos nuestro amor Recuerdas tú la luna se asomó Para mirar feliz nuestra escena de amor Hoy ya no estás y lleno de dolor Fui solo en el balcón sufrido por tu amor Tú volverás Tú volverás Tú volverás lo dice el corazón Porque te espero yo Colmado de amor Colmado de ansiedad Y me darás tu amor igual que ayer Que en el balcón aquel Que en el balcón aquel la luna brillará ¿Cómo ya? ¿Recuerdas tú? El beso que te di Recuerdas tú el beso aquel El beso que yo te di Raquel Recuerdas tú el beso que te di Yo te di un beso en piñones Y salieron caballeros los negros por montones Recuerdas tú el beso que te di Te digo cosas buenas que ese beso está sabroso Por eso hoy esta noche Aquí yo te gozo mamá ¿Recuerdas tú el beso que te di? Pregúntale a mi compa y Milton Y a mi compa y a ti que saben que te lo di ¿Recuerdas tú el beso que te di? Tú me diste un besito el coco Y yo de los hoy salte a la jojolí ¿Recuerdas tú el beso que te di? ¡Quien va! Joséito Lebrón Bueno familia Para que se sepa que en Puerto Rico tenemos clave Pa, pa, bla, bla Todo el mundo Es la cosa Joséito Lebrón Abuelito 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 Gracias.